Este es un proyecto que surgió a principio de años cuando decidimos mejorar nuestro patio. Pero para hacerlo hace falta juntar fondos porque son emprendimientos que demandan de mucha cantidad de dinero. Entonces un papá del jardín gentilmente donó esta pileta que ustedes ven ahí en exposición y se decidió hacer un bono contribución cuyo costo es de 500 pesos. El sorteo está en circulación desde el mes de agosto. El sorteo está previsto para fines de noviembre. Aún nos quedan algunos numeritos. Y bueno, es este aporte del papá para mejorar nuestro jardín. Y es por ahí solicitar la colaboración de la comunidad. Ahora que se viene el veranito tienen la posibilidad a lo mejor de ganarse una hermosa pileta y colaborar con el jardín para poder mejorar el patio. Que de hecho ya lo estamos comenzando a hacer. ¿Cómo viene la venta de números? Bien. Durante estos meses que estuvimos vendiendo en cuotas, muy bien. Pero bueno, como siempre, teníamos previsto una venta de por lo menos 500 números y tenemos alrededor de 100 todavía a disponibilidad de quien desee. Entonces, aquel que quiera puede acercarse al jardín o donde nos vean pueden preguntarnos o pedirnos que tenemos números para vender. Patricia, bueno, 500 pesos el número, se paga en dos cuotas. Bueno, vence dentro de un poquito va a sortear, pero antes era así o era directamente los 500 pesos. Exactamente. Era pago contado o cuotas de 100 pesos. Eran 5 cuotas de 100 pesos. Ahora, bueno, como estamos a punto ya de sortear, nos quedan unos 20 días más o menos, la idea es que aquel que quiera un número y no pueda pagarlo de contado, le hacemos como un plan de pagos a ver 100 pesos por semana o como lo pueda pagar. La idea es poder distribuir todos los números, poder vender todos los números. Entonces, la recaudación favorece al jardín y bueno, podemos beneficiar a alguien que se lleve la pileta. Déjame aclarar que el segundo premio son 10 mil pesos en efectivo. Bueno, nos llamó la atención por eso vinimos, porque no, muchas veces se ve una pileta, pensamos, la pileta se pone en el patio y después dijimos, no, averiguamos y bueno, era un sorteo. Exactamente, sí. Es un premio inédito, digamos, es la colaboración de un papá que se dedica a hacer estas piletas. Bueno, su hijo ha venido tres años al jardín y en el último año decidió donar esta pileta para que el jardín se beneficie de alguna forma con ello.